Muy buenos días, pues esto sí que puede meter a Bitcoin dentro de una predicción de precio de 150.000 dólares. Claro que sí, sí. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que los ETFs de Hong Kong están limitados a muchos, a la mayoría de los inversores de lo que es la China continental, por aquello de, oye, compra lo mío y no lo de los demás, ya sabemos que la mayoría de los grandes empresarios, etcétera, etcétera, lo que hacen es invertir en la bolsa de Hong Kong y con ello en el ETF de Bitcoin en Hong Kong. No solamente atrae a la gente que está en la China continental, esos grandes empresarios, esos millonarios chinos, sino que también a lo que está en todo lo que es el medio este, de toda esa zona, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, una posibilidad que, bueno, yo creo bastante factible, ya sabéis que mi predicción está entre 98 y 118, pero sin contar con ETFs ni todas estas cosas que podrían impulsar el precio de Bitcoin mucho más allá y, sobre todo, sobre todo, hacer que el soporte del ciclo de Bitcoin no sea el máximo anterior, sino algo más arriba. Bien, dicho esto, venga, ojo, atentos a Mara, ¿vale? Que las acciones pegaron un pepinazo, yo en varios días muy, muy bien, y se incorporan al S&P Small Cap 600. Muy bien, muy bien, va subiendo poco a poco, va, bueno, pues, yendo a más público y esto es dinerito, dinerito y más dinerito. Así que, bueno, atentos a las mineras de Bitcoin, ya sabéis que yo, a mí me gustan, las meto, saco, entro y tengo, bueno, pues, un peijito. Ya sabéis, si metemos 50 euritos, pues, y sacamos 75, pues, eso es lo que hemos logrado y es muy, muy, muy bueno. Por otra parte, vamos a actualizar la página, que la tengo sin actualizar. ¿Qué pasó ayer? Volvieron a subir, fijaros, más que el viernes, compró BlackRock, prácticamente el doble. Fidelity compró prácticamente lo mismo, una buena cantidad. El resto, el resto, pues, unos más y otros menos, pero fijaros, por ejemplo, como ARK triplicó las compras. Bueno, Bitco, sin embargo, mucho menos, etc. También tiene mucha menos capacidad de compra, evidentemente. Así que, bueno, pero otro nuevo día en el que Grayscale vuelve a comprar en positivo. Ojo, esto es súper importante, aunque sean 3.9. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Pero fijaros, 217 positivos, si nos vamos desde el 18 de abril, todo este mapa que tenemos aquí, no teníamos esas compras, ni por asomo. Dos días seguidos, aunque sean viernes y lunes, o sea, muy, muy bien en ese aspecto. Cada vez, ojo, esto es importante, todos los Bitcoins que se sumen ahí son Bitcoins que no tenemos los demás, que se le están dando a esta gente. Aunque esta gente compra y vende, es decir, son inversores y no, no, es que los tiene, por ejemplo, BlackRock. No, no, no los tiene BlackRock. Cuidado, no pertenecen a BlackRock. BlackRock los gestiona, no os confundáis. Hay mucha gente que se confunda, no, es que BlackRock está comprando. No, 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 no lo compra BlackRock. BlackRock lo gestiona y los compra para los clientes que se lo piden. Otra cosa es los Bitcoins que pueda estar comprando BlackRock, que los podremos ver dentro de poco, ¿vale? En cuanto empiezan a haber cuentas empresariales, podremos ver, oye, pues mira, esta empresa compra Bitcoin, esta no, esta, 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 esta. Poco a poco, ¿vale? Paso a paso, iremos viendo cómo se van incorporando a las cuentas y eso será más bullish todavía. Si cabe, claro. Bueno, por otra parte vamos a ver que tenemos aquí a un USDT que, bueno, intentó ir a esta zona de máximos, no pudo. Bueno, baja a recoger dinerito más abajo, a ver si puede. Pero bueno, después de la pérdida de esta línea de tendencia, yo abogo por un toque a esta otra. Al menos la pérdida, evidentemente, de este toque significaría ya el inicio del Bullrun, que es lo que yo creo, que cuando esto se pierda, vamos a iniciar el Bullrun. Todavía queda, queda tiempo. Ayer alguien decía en el Discord, joder, pero si el Bullrun, ya sea, ya ha sido el Halving, ¿cuándo es el Bullrun, coño? Vamos a ver una cosa muy, 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 muy clara, ¿vale? Porque es que hay veces que nuestra propia ansiedad nos genera cosas raras. Mirad, ¿cómo fue el ciclo pasado? Pues el ciclo pasado tuvimos el Halving por aquí en mayo, aquí, justo aquí, en esta vela, fue el Halving. Bueno, el 10 de mayo, el 11 de mayo, justo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, fijaros que desde el 11 de mayo hasta que empezó el Bullrun, es decir, hasta pasar este máximo anterior, más o menos vamos a decir 12 de octubre. Señores, 10 de mayo a 12 de octubre. ¡Ostras! Yo creo que hay que empezar a pensárselo. Es decir, 5 meses. 5 meses. Yo creo que como mínimo vamos a estar 3. Y eso que tenemos el impulso de los ETFs. Si nos vamos a otras gráficas, si nos vamos al VLX, ¿vale? Y vamos a ciclos anteriores, pues podemos ver, por ejemplo, 16, ¿vale? Hasta que este máximo anterior se pasó y se empezó, digamos, el Bullrun, que fue a partir de este pico, ¿vale? Pues vemos que más o menos de junio hasta diciembre. 6 meses. ¡Ostras! No sé, es que yo no sé, de verdad. ¿Quién nos ha engañado y os ha dicho, no, es que llega el Bullrun y ya está, ya hemos empezado? No, 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 no. O sea, perdón, el Halving. No, no, el Halving es el inicio, es el disparador, ¿no? Que marcamos, pero eso no quiere decir que según llegue el Halving, ¡guau! Nos vamos para arriba. Bastante hemos subido ya. Que esto es una auténtica barbaridad, de verdad, en serio. Ahora, lo único que hemos hecho, hemos ido a la zona de máximos. La estamos probando, estamos probándola como soporte. De momento está funcionando como soporte. Bien, bien. O sea, es que, fijaros, que desde este pico que se hizo aquí, en febrero del 21 hasta ese máximo, todo es en la zona, ahora mismo, de resistencia, ¿vale? La zona que hay que probar. La zona que hemos pasado, hemos cerrado por encima, nuevos máximos históricos, pues hay que probar toda esa zona. Y se está probando clavada, clavadita. Cualquier pérdida de esta zona, evidentemente, pues bueno, nos llevaría a un pico más abajo, que estaría muy, muy bien. Y tenemos zonas intermedias que para mí, más allá de ellas, de momento, es un poco difícil irse. ¿Sabes? Que lo tenemos aquí, en este pico, en estos picos anteriores. ¿Sabes? Que, bueno, nos coincide con esa zona de 52 aproximadamente. El resto sería ya probar demasiado. Venirnos aquí a este pico de 47, 48, sería mucho a mi forma de ver. Pero, bueno, ¿qué es posible? Por supuesto, a mí jamás me vais a abrir. Es decir, no, esto es un mínimo de no retorno. Me parto el nabo. Venga, esto, vamos aquí. Ahí, ¿vale? Esta línea de tendencia, súper importante. Tenemos otra línea de tendencia acelerada, aquí, ¿vale? Súper importante, que ha cumplido una vez y dos veces. Bueno, y ahí está. La pérdida de esta, posiblemente, nos lleva a lateralizar más, inclusive a esta. Pero, desde el halving, si empezamos a decir, venga, son 3, 4, 5 meses, joder, pues desde abril hasta septiembre, fijaros si podemos estar lateralizando aquí. ¿Vale? Incluso caer. Bueno, no nos volvamos más papistas que el Papa. De momento, esos son los márgenes que se han estado dando, 5 o 6 meses. Bueno, pues, que esta vez son 4, porque estamos más acelerados por todo. Bien, bueno, fantástico. Pero, de verdad, relax, relax en ese aspecto, porque, ostras, todavía queda un buen pellizco. Y lo que nos queda, sobre todo, fijaros en el volumen. Esto es el BLX, es el volumen semanal. La semana pasada se cerró bastante bien para estas semanas que había estado cayendo el volumen. De repente se ha despertado, pero necesitamos algunas semanas con más volumen. Damos un poquito más de chicha. Que, evidentemente, lo que yo digo siempre, es que ahora mismo hay menos bitcoins en el mercado de intercambio, con lo cual vamos a ver menos volumen aquí de lo que hemos visto anteriormente. Decía, joder, con este poquito volumen, y este volumen, fijaros, el volumen que había aquí. Fijaros el volumen que había aquí. Claro, es que todos esos bitcoins estaban libres. Es decir, no había tanto HOT como ahora. HOT, pero no tanto. El inversor ha aprendido mucho sobre bitcoin, sobre su escasez. Ostras, entonces, bueno, yo de momento lo que me plantearía sería esta zona que tenemos aquí de confluencias con estos toques en esta línea de tendencia. Para mí son súper importantes. Es la guía, la guía de base. Y, bueno, pues no está haciéndolo nada mal. Nada, nada mal. Así que, bueno, en ese aspecto, yo creo que todavía podemos ver más retorno, más retroceso, y hay que tenerlo muy bien en cuenta en cuanto a lo que es el mercado en el día de hoy, tal y como vamos, cuatro horas, bueno, hemos visto que hemos venido a la línea de tendencia. Toque, 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 ruptura, y nos estamos apoyando, volvemos a rebotar. El primer apoyo rebotamos, fuimos a probar esa zona de resistencia, no hemos podido. En el segundo volvemos a rebotar, a ver si somos capaces de cerrar por encima de esos máximos en las siguientes horas. Va a depender mucho también de la apertura de Wall Street, a ver qué tal va. Y vamos a ver qué pasa de aquí a la semana que viene. ¿Por qué? Porque la semana que viene volvemos a tener IPC en Estados Unidos y eso va a marcar mucho los mercados. Entonces tenemos una semana, digamos, libre, por así decirlo, de ese tipo de noticias. Fijaros también en el RSI, la línea que tengo marcada de puntos, que es la línea que tenemos que intentar rebasar. Y a partir de ahí, estamos en cuatro horas, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues iremos viendo. Paciencia en ese aspecto, de verdad, porque todavía queda bastante y cuando yo digo armados de paciencia, que la paciencia te acompañe, no es por nada. Bien, en cuanto al Total Market, igual, muy bien, la zona de lo que era el soporte queda de una resistencia, está jugando con ella. Vamos a ampliarla. A ver, que si no, se nos pierde. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues hoy está un poquitito verde, pero bueno, de momento se apoyó en la línea de tendencia clavada, es que está más, es tremendo, ¿vale? Tú tiras una línea de tendencia en los dos primeros puntos, fijaros en todos los puntos de apoyo que tiene, la intenta romper, entra y se apoya justo en ella y ahora, venga, ve ahí. Bueno, pues vamos a ver, que la aguante y que siga subiendo porque yo creo que todavía la queda caminito en este tiempo hasta la ruptura a la baja de que posiblemente sea esta línea de tendencia, no sé si en estos meses se generará otra, pero la ruptura ya a la baja, ese será el bullrun de altcoins, ¿vale? Bueno, general, pero en particular de altcoins. Por otra parte, el dólar en la zona de este soportito que teníamos aquí, ¿vale? con un toque, otro toque, ya se rompió, se ha apoyado en él, bueno, pues intenta ir otra vez a esa zona de resistencia de los 105 y medio. En cuanto a las altcoins, pues bueno, hay un poco de todo, pero no está mal, ¿vale? Vamos a ir a la parte de negativa primero porque tenemos algunas cositas con Cirrus, Digibytes, Neblio, que sigue perdiendo velas 4%, los cortos de Bitcoin que caen un poquito a los 562 puntos, no es que sea mucho, pero bueno, se mantiene en una zona más planita, después de ir un techo, otro techo, otro techo, va descendiendo, si aquí vemos, tenemos una pequeña línea de tendencia ya en los cierres, toque, toque, toque. ¿Tenemos en cuenta las mechas? Por supuesto, bueno, tampoco es que habían hecho demasiado, vamos a ver hasta dónde cae esta vez y qué oportunidades nos da. Tenemos ahí Noodle y bueno, ya estamos por debajo del 2%, tampoco algo que sea importante. En Cripto esto es nada, ya lo sabéis, estamos muy mal acostumbrados. Por su parte, tenemos aquí a TRB subiendo un 23.68 hoy, muy bien, toda esta zona que tiene aquí de máximos debería romper la zona de 144 que creo que es el objetivo actual aproximadamente, ¿vale? LEN 17%, CEF, IOZ otro 13%, que también está haciéndolo muy muy bien, ACRO A0 un 8.23 intentando salir de ese pequeño agujerito en el que se metió, RENDER, otra de las que me gustan mucho, ya lo sabéis, bueno, pues otra vez a llamar ATP1 rompió la línea de tendencia, rompió este máximo anterior, este otro máximo lo está rompiendo hoy, con lo cual, cuando rompemos la línea de tendencia vamos a por el objetivo de máximos. Preserge también anda por ahí, dinero gratis, Ajix 4.36, RIO otro 4.54, bien, FED un 4%, también fantástico, lo están haciendo muy bien, Yosian Protocol, primo hermano, con Ajix, FED y Yosian, los tres mosqueteros, 4% también lo están haciendo muy 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 bien. Ya por debajo, pues bueno, tenemos las Niarveig, Pond, Solana, que también lo está haciendo bastante bien, y sigue y sigue y sigue, como el conejito de Duracell, vamos a ver si finalmente generan un hombro de cabeza, hombro invertido, está muy justito, pero esto es en diario, claro, si lo vemos en 4 horas, vemos una bestia, un parda más grande, ¿por qué os digo esto? porque estaros atentos, vale, si cae, si cae puede haber una oportunidad muy buena, si cae, si cae, porque todavía no lo tenemos claro, hay muchos esquemas de este tipo, en tanto en altcoins, inclusive con el propio Bitcoin, pero todavía queda hacer otro brazo y eso es mucho decir, muchísimo decir. Firo, Gala Games, un 272, STX también un 254, que también está haciendo un ciclo, bueno, bastante, bastante bueno, fijaros como la que lleva liada, esta zona de consolidación de toda la subida, es bastante buena, Gas, Key, ARDR, también un 252, y bueno, ya poca, poca chicha más, vale, el resto están bastante más planitas, así, bueno, Relax, Relax, bueno, Maker, una de las que me gustan bastante, este retroceso va a estar siendo bastante, bastante bueno para dar oportunidad, para dar siguiente acción, porque desde donde estamos hasta máximos, esto pasa en muchísimas de las altcoins, aproximadamente están todas entre un 45, un 50%, hay algunas que incluso más, así que bueno, atentos a todo esto, estaremos muy, 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 muy al oro de la apertura de hoy y el cierre de la vela, porque es súper importante, a ver si somos capaces de pasar por encima de los 65, y si no, pues a esperar un poquito, a esperar un poquito, porque yo personalmente vuelvo a repetir, si no perdemos la zona anterior o nos acercamos muy mucho a ella, no me vale la pena entrar con más posiciones largas de Bitcoin y si rompemos igualmente, entraría, si rompieramos el máximo histórico, entraría también, a ver si, ahí son dos posibilidades, porque el resto ya lo tengo, ya lo tengo cargado, o sea, no tiene sentido ninguno, y como traéis en cierto plazo, en fin, chicos, chicas, lo que yo siempre es invertir como Chacote, la guarda de liquidez y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chacote, la guarda de liquidez, Tan movida, siempre se han perdido desde el momento, vamos a ver, nuevo episodio, un Lindsay, cuando en los dos 것은 del evaluations, nos william perder, aquí viendo,